a pesar de los apesares pienses lo que pienses digas lo que digas Dios te ama tú puedes no creer en Él y Él si cree en ti tú puedes no acercarte a Él pero Él no se aleja de ti tú puedes no amarlo a Él pero Él nunca jamás dejará de amarte aunque le cueste la vida y la muerte de cruz no dejará de amarte permanezcan en mi amor no se pierdan de la mano de Papá Dios no se pierdan de los brazos de Dios Padre no se pierdan el amor de Dios que es una fiesta miren la primera vez que yo vine a este país recuerdo que me fui para el Sogras y uno como buen montañero uno allá caído del monte cierto llegando de cultivar yuca allá en mi vereda mentiras que no pero si uno bien montañero allá en el Sogras se hizo bien grande y yo con mi hermanita chiquita tendría yo 20 años ella 7 y estábamos buscando unos tenis para mi mamá y el Sogras bien grande yo bien criollo sin saber hablar inglés yo por ahí buscando los tenis mirando y mirando y no los encontraba pasó el tiempo horas y no los encontraba y yo dije Clarita vamos a hacer una estrategia entramos a un centro comercial de esos grandes a un almacén de esos grandes cierto y yo le dije Clarita mira tú te vas por el extremo de allá y yo por el extremo de acá y hacemos así y en el medio nos encontramos si por allá están los tenis tú buscas y si por aquí están yo busco pues si que pasé yo por mi lado no hay tenis 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 cuando llegué al punto a encontrarme con mi hermanita chiquita no hay Clarita mi hermanita se llama Clarita y no hay Clarita yo aquí fue cierto si aquí fue entonces empecé a buscarla donde ella estaba Clarita Clarita mi amor Clarita Claris no aparecía Clarita Clarita busqué yo por todo ese almacén y no aparecí yo ay Dios mío me empecé a tensionar yo pálido ya yo ay Dios mío Clarita la niña ve mi papá me dejó dos horas solo y embolaté la niña ay Dios mío Clarita 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 y yo ya me empecé fue a alarmar alarmar y yo parecía un loquito ya yo Clarita 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 ¿dónde estás? Clara 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 Clarita Clarita yo ay Clarita ¿dónde estás? Clarita Clarita Clara ¿dónde estás? Clara por allá la vi al fondo a lo lejos fui corrida detrás de ella la abracé y le dije Clarita mi amor no se me vuelva a perder no se me vuelva a ir del lado ese es Dios hoy que te dice Clarita Natalia Marta Juan Pedro Santiago no te me volvas a perder que yo te quiero mucho no te me volvas a ir yo te amo tanto que te quiero tener en mis brazos te quiero recostar contra mi pecho y mostrarte el océano con el amor con que yo te amo permanezcan en mi amor y den mucho fruto y fruto que permanezca Señor Jesús en esta noche queremos tener un encuentro vivo contigo así como en un momento tú transformaste nuestra vida con tu amor que hoy nos recuerdes para que nunca se nos olvide el amor que tú nos tienes y te pido que pases por este templo inundando con tu amor rodeando con el amor llenando de tus frutos y de tu gracia a esta comunidad tú nos dices pide y se te dará busca y encontrarás y nos dices también en el profeta abriré ventanas en medio de los cielos porque tengo tanto para darles pues hoy Señor te pido que abras los cielos y del cielo caiga tu amor y lluvia de bendiciones y nos llenes con tu presencia y con tu Espíritu Santo para que el que se encuentre con nosotros se pregunte de donde tanto amor y podamos decir así como el Padre me amó así los amo yo también a ustedes Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.